Yo quiero más de ti Habitar en tu presencia Vengo ahora para que crezcas tú Cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Habitar en tu presencia Vengo ahora para que crezcas tú Cada día seré más como tú Quebran mi corazón Quebran mi vida Este conmigo Por voluntad ¿A quién? A ti, a ti Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo Es tu Dios Yo quiero venguar Para que crezcas tú Yo quiero venguar Para que crezcas Que me alegre Que me alegre Y me alegre Conmigo Que me alegre Que me alegre Vean para ganar y a su nombre el charon se agaba o no se agaba la mujer que ha decidido más de pie a la lado de mi amor con brazos para más, para más, para más, para más, para más para más que caja el pico que dan a mi fin y conmigo aquí aquí todo yo quiero para que crezcas tú yo quiero para que crezcas los que creen que grito está muerto que hagamos invención si eres amigo de arte es algo malo suena a mi pueblo de Dios a su norte a su norte a su norte todo lo que soy yo quiero para que crezcas tú yo quiero mi cual para que crezcas la gente de la iglesia que ve un grito de jubilón que vive los que hagamos que levanten la boca y salgan, ¡aleluya! ¡Echa noche a la noche a la hora! ¡Si me vas conmigo con un ritmo de julio! ¡Vamos a cantar los magos! ¡Y a su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡El más bendecido que me ante la norma de su acta! ¡A su nombre de julio! ¡Otro ritmo de julio! ¡Y una de muy bien familia! ¡A su nombre! ¡A su nombre!